yo siempre digo que todo depende de lo que uno quiere lograr nosotros los terapeutas a veces nos pasa que una persona tiene un pulmón más disminuido que el otro y lo tenemos que poner de un lado o del otro y dirigir el aire hacia ese pulmón de responsabilidad aviso de responsabilidad por ejemplo en general todos los días nosotros utilizamos la respiración superior después tenemos la media y después la inferior o diafragmática y yo puedo empezar con la diafragmática subir a la media y trabajar la superior o sea porque puedo agregar los tres tipos se puede inflar la el diafragma y después subir y lleno todos los pulmones y largos muy bien el otro elemento que me olvidé mencionar es este recuerden que yo puedo utilizar una también están esos estos cilindros que son un poco de más duro de para trabajar la zona lumbar esto me acerquear un poco más la zona lumbar y tensa más un poco el tórax y abre la zona lumbar si y tensa más un poco el tórax y sobre todo al estirar las piernas en general yo utilizo mucho en general yo utilizo mucho este con este ya que estamos los voy a mostrar esto a veces yo como necesito trabajar mi zona lumbar utilizo los dos ahora voy a mostrar necesito estirar un poco crear mi lordosis no yo necesito yo pongo los dos y me recuesto y a veces este 15 20 minutos media hora en esta posición para que mis huesos tomen la forma lumbar la lordosis porque en mi caso yo no tengo si usted tiene mucha lordosis tal vez esto no le convendría pero si le convendría tener lo suficiente como para que le dé a post bien acá tenemos otro elemento que yo utilizo muchísimo y que siempre lo muestro mis vídeos que es la cuña de yoga esta cuña es muy práctica y yo siempre la utilizo para trabajar la zona lumbar y darle una curvatura generalmente utilizo la cuña de yoga hasta cuando miro una película es muy bueno para darle a la zona lumbar una curvatura cuando empecé a hacer estos ejercicios realmente me costaba mucho mantener la posición ahora ya realmente mi columna se ha adaptado a la cuña de yoga y a todos estos elementos el cuerpo se acostumbra es muy importante empezar a trabajar los músculos para vertebrales siempre para trabajar la columna y para fortalecerla si bien nosotros no trabajamos hace muchos años la biomecánica recién ahora se está haciendo conocido les aconsejo que bajen mi guía de vida donde tengo consejos muy interesantes que le van a enseñar a usted cómo cuidar su cuerpo y si le ha gustado el vídeo póngale un me gusta compártalo con aquellos que lo necesitan síganos en el facebook síganos en youtube y apriete la campanita lo vemos en nuestro próximo vídeo